Bajo este cielo Y pongo todo de mi pan Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré en escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque se verás lo que siento Yo entenderé mi pensamiento No me ha prohibido este momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mí mala suerte Desde la hora de mi muerte Hay que enviarme de tenerte Hasta después te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Te voy a amar Porque se verás lo que siento Y el que lee mi pensamiento Y el que lee mi pensamiento No me ha prohibido este momento Así dejarte de adorar Así dejarte de adorar Yo te voy a amar Ay te voy a amar Y agar Gracias a ti ¿Qué y falta de adorar Y alle regresat